Oye, Bobby, toca esa que va por las escaleras. Ya arrujiste, Johnny. Hermoso, me encantó. ASDF Movie 5. Es tan hermoso aquí. Sí, solo yo, tú y la luna. ¡Ey! ¡Ya dale su besito! Señora, al parecer tiene un severo caso de... voz de bebé. Hola, Tortumina. Hola. Oye, amigo, juguemos a un videojuego. No, siempre me das una paliza. ¡Eso no es cierto! Peligro, saliente. Wow, ok. Oye, amigo, ¿nunca se atacaban los muffins? No, trabajo en una fábrica de muffins. Me pregunto si mi pony puede volar. Y ahora, patos. Oh, justo iba a decir eso. ¿En serio? Totalmente. Oh, da miedo, estamos encruenzados. Mami, mami, mira una tortuga. Hola. Oye, sostiéneme esto. Voy a golpearte en la cara. Pero es el día opuesto. ¡Oh, no! Oh, no, no voy a pisarte. Hola. ¡Sí! Mami, W readings. Mami, Woudoi. Chau. Mami, w esos textos.